Agradecer profundamente la invitación, agradecer las palabras elogiosas demasiado de Hugo, agradecer cada una de las exposiciones, agradecerles a ustedes la presencia hasta aquí, hasta el final del panel, pero fundamentalmente agradecer a los organizadores, no solamente por la invitación, sino por esta enorme tarea de educación que se da a través de este evento. Enorme tarea de educación clave para la responsabilidad social. Yo siempre digo que nadie nace ni democrático ni participativo, te vas haciendo de acuerdo a lo que vas aprendiendo en tu familia, en la escuela, con las instituciones. Y si nadie nace democrático ni participativo, mucho menos responsablemente solidario. Por lo cual tenemos que ir formándonos de esa manera. Y vaya enorme tarea la de estos tipos de eventos, de esta magnitud, como para formar, como para que cada uno de los que aquí está presente durante estos días, se pueda llevar a su territorio, a su lugar, toda esta formación, toda esta información, como para nutrir a ese territorio de esta responsabilidad social que tanta falta nos hace a los argentinos. Afortunadamente, creo que el proceso democrático se ha consolidado definitivamente y ya los más de 30 años nos van marcando de una manera diferente. Con distintas expresiones la participación se va dando. Pero este concepto tan rico que abarca todas y cada una de las posibilidades de acción humana y de cada uno de los actores en un territorio como son ustedes, es fundamental que se valore día a día. Y que hablemos del territorio, y que hablemos en estos momentos de territorio, tampoco es casualidad que la Argentina vuelva a hablar de territorio. 2001, 2002, todos saben lo que ha pasado. Y a partir del 2003 hasta aquí, todo lo que se ha realizado en esta enorme tarea y esfuerzo de reconstruir una nación. Desde la autoridad presidencial, desde reconstruir una Argentina que estaba al borde del estallido, a la situación que encontramos hoy, que tenemos patria. Y sin duda que nos faltan cosas, pero lo que se ha hecho es enorme. Y por allí como Hernando hablaba de los medios nacionales en esta difusión o este concepto de los grandes medios nacionales, muchas veces uno no le molesta la crítica. Quizá el mayor daño no está en la crítica. El mayor daño en estos años ha estado en la omisión de contar todo lo hecho en cada rincón de la Argentina. Todo lo que hoy se puede llevar cada uno de ustedes desde aquí. Pero es fundamentalmente mirar esto. Porque con este esfuerzo de estos años hemos reconstruido una nación. Y estoy convencido que en lo que viene, con más pueblos, con más ciudades, en definitiva, con más territorio, vamos a hacer más nación. ¿Y por qué uno se plantea esto? Porque el nivel de organización, de inversión, de recuperación que se ha dado en los territorios. Ustedes tuvieron alguna de las expresiones de administraciones locales. Cambió profundamente el rol y el concepto. Por primera vez fui intendente de Rafaela, tenía 31 años allá por los inicios del año 91. Después volví a hacerlo en el 2003 al 2011. Y vaya si fueron dos épocas totalmente distintas de la Argentina. Una, desde donde el Estado local había que tratar, los que creíamos en el rol del Estado, de defender hasta el último concepto de ese rol del Estado. Al que se lo quería inexistente, cada vez más chico, arrinconado, y solamente ocupándose del alumbrado, del barrido y de la limpieza. Desde esa disputa en aquellos momentos, con esa concepción de rol del Estado, nos planteamos varias de las cosas de las que aquí se hablaron, y hoy son muchos más habituales en cada uno de los municipios. Hablar de un plan estratégico, hablar de una agenda estratégica, hablar de la articulación público-privado, hablar de un municipio activo en su rol de promotor del desarrollo, de promotor del empleo. Y escuchar hablar a un intendente hoy de turismo, de educación, de tecnología, y sin dejar de hacer aquello que caracterizaba a los municipios años atrás. Seguir haciendo, y de la mejor manera, el alumbrado, el barrido y la limpieza. Pero este cambio conceptual es el que me anima a plantear claramente esto, que el desafío del territorio es ahora hacer más nación. Y ese desafío es el que nos tiene que permitir equilibrar poblacionalmente a nuestro territorio e integrarlo regionalmente. Es allí donde el rol de cada uno de los actores locales es fundamental. Lo decía Hernando cuando hablaba de la universidad, y vaya si allí hay un ejemplo claro de una política que empieza a acompañar la necesidad de cada territorio. Estudiar antes, 40 años atrás, no mucho más, 9 universidades en el país. Era una decisión de vida, había que trasladarse a una gran ciudad. Había que tomar una decisión de vida y había que tener recursos para hacerlo. El resto, salvo la universidad tecnológica, no había una presencia de este tipo. Y esta aparición de las universidades que toman territorialidad, las universidades son todas nacionales, pero aparece el concepto de territorialidad, ¿qué recoge? Recoge la aspiración de los nuevos actores locales, que se expresan en por qué no pasan estas cosas desde aquí. Y la recuperación de estos últimos años empezó en la Argentina con las economías regionales. Hacia esas economías regionales se fue generando la mirada y la inversión como nunca se dio en la Argentina. Y sin duda, volvemos en este momento donde hay que también tomar definiciones políticas clave hacia dónde sigue la Argentina con su proyecto. Podemos mirar claramente cómo esto se expresa en el territorio. Cómo cuando ha habido un centralismo fuerte, fundamentalmente en los 90, fuerte presencia de los ministros de Economía que necesitaban tener el poder para garantizar el cumplimiento de pautas y de exigencias internacionales que definían cómo se tenía que organizar un territorio, pero no el territorio de un municipio, el territorio de una nación. Hasta allí llegaba el concepto de los organismos internacionales en su fijación de política y la sujeción nacional a ese tipo de políticas. Cómo ese centralismo empieza a ceder cuando se cambia la política y cuando se empieza a estar más cerca de la gente, cuando se empieza a integrar un territorio, lo que escuchábamos de Formosa, lo que escuchábamos de Jujuy, que el sistema interconectado pueda unirnos definitivamente a los argentinos en estos últimos años. Que hayamos podido crecer en las inversiones enormes que se han realizado y se están realizando en los gasoductos, tiene una concepción territorial. Que se haya recuperado YPF tiene una visión territorial también. Que hayamos tomado la decisión de recuperar los ferrocarriles, su recuperación y reactivación, vaya si tiene impacto territorial. Hay una mirada diferente para dejar atrás el aislamiento de cada uno de los pueblos que lo sufrieron con las migraciones a los centros urbanos, pero fundamentalmente también en la apuesta a consolidar esa recuperación económica de cada territorio. Acercándole energía con los gasoductos, acercándole una logística diferente con los ferrocarriles para extender las posibilidades de erradicaciones de industrias. Esto es la fortaleza del territorio en los próximos años. Esto es lo que tenemos que cuidar y de enriquecer como actores locales. Y es hermoso que ustedes puedan haber participado y puedan llevarse a algunos de estos conceptos. Cómo cada uno de ustedes enriquece un territorio que tiene historia, que tiene idiosincrasia, pero que también tiene actores que ven, que desde allí pueden pasar cosas distintas, que eligen su lugar desde donde muchos jóvenes asumiendo responsabilidades locales y es la mejor señal para cualquiera. Cuando un joven asume la conducción de un pueblo, de una intendencia, ¿qué piensa el resto? Piensa que hay futuro, porque alguien joven se ha plantado desde allí para pelear por su pueblo hacia adelante. Y va a pelearlo desde estos conceptos, desde la responsabilidad social, desde la articulación público-privada. De cómo muy bien decía el hermano colombiano, cómo articulamos lo público y lo privado y para eso qué se necesita, formar a los actores para el diálogo. Esto es central, cómo dialogar cada uno de los sectores. Y esto es central, nosotros lo vivimos desde el inicio, un sector privado que a veces menoscaba y menosprecia al Estado. Y de otras veces que se da a su vez la distancia, como que el sector privado es alguien al que tengo que cobrarle impuestos y de allí tomo esos recursos para hacer obras. ¿Cuántas veces nos podemos enriquecer con el concepto de alguien que maneja conceptos privados y opina sobre lo público? ¿Y cuánto podemos encontrar con un buen diálogo de un ejecutor de políticas públicas si sabe generar una política de responsabilidad social-empresaria guiada desde la conducción política? También la revalorización del territorio requiere una revalorización de la política, como actor convocante, aglutinador, como actor que genera un liderazgo, si se quiere, compartido con cada uno de sus actores en el compromiso del desarrollo y del futuro de cada una de sus comunidades. Por eso quiero repetir esto, hemos recuperado la Nación, tenemos patria y con cada municipio, con más pueblos, con más territorio, vamos a hacer más Nación. Y esto es una de las bases de lo que vamos también a elegir en octubre. Si queremos un país descentralizado, con federalismo económico, o si queremos un país centralizado. Las provincias cuando generaron capital federal, era para generar un acuerdo para el funcionamiento del gobierno, no para generar la jurisdicción más rica que se haya quedado con los recursos de todas las provincias y que además fije las políticas y la forma de vida desde aquí. Esto se da fundamentalmente en contraposición con un modelo de fortalecimiento de los territorios. Y esto seguramente será la responsabilidad de ustedes y todo lo que se lleven gracias a esta organización que forma, que educa y nos enriquece a todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.